¿Quién ganó y quién perdió en el Mundial de Constructores de la Fórmula 1 2022? Eso es lo que vamos a averiguar en este video de Grande Premio en España. La Fórmula 1 cerró su campeonato en Abu Dhabi, en un año que tuvo el título anticipado de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón y también de la propia escudería Red Bull, también consternándose en el Mundial de Constructores con anticipación en el Gran Premio de Estados Unidos. Y en este torneo de escuderías hubo varios ganadores y perdedores en relación a lo que vimos en la temporada 2021, en donde hasta ese momento reinaba Mercedes. Sin embargo, Mercedes justamente es uno de los primeros perdedores al haber terminado tercero. Pero básicamente vamos a arrancar un poco con este detalle, con este análisis sobre las escuderías a lo largo de este año. Y vemos que Red Bull por fin pudo consagrarse después de aquel 2013, en aquellos años de muchos títulos por parte de Sebastian Vettel hasta que comenzó la era dívida y que arrancó ahí un dominio total por parte de Mercedes que concluyó el año pasado. Red Bull es el gran ganador de este campeonato de constructores de 2022 y después tenemos en el segundo puesto a Ferrari que si bien pudo mejorar su participación con respecto a 2021 en el que terminó tercero, esta vez pudo terminar segundo. Sin embargo, quedó calzador amargo de haber comenzado muy bien la temporada que después se fue quedando con respecto a Red Bull en materia de desarrollo el F175 con muchos errores también en lo que son las estrategias y paradas en boxes y finalmente pudo mantener este segundo puesto después de una remontada muy buena de Mercedes en las últimas carreras. Mercedes con el W13 que tuvo varios problemas de desarrollo sobre todo al principio del campeonato, pudo aspirar apenas este tercer puesto después de haber liderado durante siete años consecutivos el Mundial de Constructores y ese gran perdedor de este campeonato de 2022. Otro perdedor que tuvo este 2022 fue McLaren. El año pasado, recordemos, estuvo luchando palmo a palmo con Ferrari por el tercer puesto del Mundial de Constructores. Sin embargo, este año tuvo un auto mucho menos competitivo con este nuevo reglamento y aparte tuvo un Daniel Richardo que no sumó muchas unidades para contribuir en esta lucha del equipo. Finalmente, McLaren terminó por detrás de Alpine que por otra parte subió un puesto con respecto a 2021 y que pudo mostrar un auto competitivo con algunos problemas de fiabilidad en varias competencias, pero así y todo le alcanzó para superar al equipo británico de Wauke. Yendo un poco más atrás, ya en la parte de mitad de pelotón en la parte baja, ¿no? Vemos a Alfa Romeo en el sexto puesto un desempeño muy destacado con respecto a lo visto en 2021 pero que también había comenzado el año con muy buenas expectativas. El equipo se fue quedando en la segunda parte del campeonato pero bueno, con respecto al 2021 donde había terminado en noveno puesto un sexto puesto es muy valioso. Después Aston Martin pudo completar su participación en el séptimo lugar después de haber pasado el año muy muy mal el equipo británico pudo mejorar su desempeño a lo largo del año y pudo terminar con este séptimo puesto. Ya en la parte baja, Haas también remontó después del décimo lugar en el 2021 con un octavo puesto y después Alfa Tauri que culminó penúltima en un muy mal año que también desembocó, ¿no? En que Pierre Gasly haya querido irse del equipo hacia Alpine terminó en la novena posición después de que en 2021 haya terminado en la sexta posición y después en el último lugar tenemos a Williams última ubicada que por un momento sentimos que perdió esa fuerza que obtenió en 2021 donde había terminado en octavo lugar. ¿Qué opinas que te pareció este Mundial de Constructores en 2022 y de las posiciones que ocuparon los equipos en esta temporada? ¡Gracias!